José Rojas cumplirá la sanción desde el 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2023, una medida impuesta por la Contraloría General de la República. El jerarca de la Municipalidad de Buenos Aires habló sobre el tema durante el Consejo Municipal de esta semana. Efectivamente, eso es una sanción de la Contraloría General de la República por ocho días hábiles, bueno, ocho días naturales por la instalación de un quebrador para la construcción de la ruta Brujo-Brisas sin la autorización del Consejo Municipal. La sanción sobre Rojas es de ocho días hábiles sin goce de salario. A pesar de que pudimos demostrar a la Contraloría con la documentación que antes de instalar el quebrador, mucho antes, muchos meses antes, se había hecho un estudio de mercado que necesitábamos hacer una rampa que nos costaba alrededor de 53 mil dólares y que pudimos triturar alrededor de 2 mil metros cúbicos que estaban encharlados ahí, estoqueados sin ningún uso y que los trituramos y que nos ahorramos esa trituración por alrededor de 10 millones de colones y que todo ese material consta en registros que se le dio a comunidades como Longomay, a comunidades como Villahermosa, se le dio también a algunas iglesias, se mejoraron caminos en los barrios, por ejemplo aquí en los barrios, Barrio Nuevo, por el lado de los Espinosa, se le dio para material para el camino, para el proyecto que estábamos haciendo en Barrio Mena, porque lo que habíamos contratado no alcanzaba, también se dio para el puente de La Quijada, es decir, se llevó material a las asociaciones de desarrollo, a las iglesias, a la escuela, a la Junta de Educación, por ejemplo, de Chamba, también de Oruca, a Concepción de Pilas, a Changuina. El alcalde defiende que el procedimiento que le deparó la sanción colaboró en un ahorro importante para la Municipalidad de Buenos Aires. Pero a pesar de todo lo que demostramos, con datos, con el control que se hizo de la entrega del material, del beneficio que tuvo la Municipalidad de ahorrarse alrededor de 36 millones de colones para la Contraloría, pesó más el no resguardo de la Ley de Control Interno. Entonces ellos hacen una ejecución por un tema de control interno, que fue que antes de poder llegar a ese acuerdo, no vale si fue positivo para la Hacienda Pública, sino lo que vale es que no cumplimos con el tema de control interno. Entonces hemos aprendido, hemos tenido una experiencia, una experiencia importante de que por más que uno vaya a hacer algo, una gestión como alcalde a favor de la comunidad, es mejor cumplir con control interno antes de, porque no vale, en la Administración Pública no valen las buenas intenciones, solo vale si usted cumple el proceso. Entonces esa es la sanción, presidente. El alcalde descartó una apelación y se prepara para cumplir su sanción.